Él camina por tu calle Como fiera agazapada Hasta que encontró el momento Hizo realidad su sueño Pero ignora que en tu mente Quedan duendes del pasado Queda leña aún encendida Es historia repetida Que me encuentres a escondidas Que te pierdas en mi cama Y hasta grites como loca Que me amas Ay, qué cosa es este amor Es la fuente del dolor Casi una sombra Y estás creciendo en mí Aunque me oponga Tenerte a cualquier precio Es lo que importa Ay, qué cosa, qué cosa, qué cosa Es este amor Es la fuente del dolor Casi una sombra Y estás creciendo en mí Y estás creciendo en mí Aunque me oponga Y tenerte a cualquier precio Es lo que importa Qué cosa, qué cosa, qué cosa, qué cosa, qué cosa, qué cosa Siempre quieres que comprenda y que sea tolerante Soy tu amigo, soy tu amante, tu vergüenza a tal vez nadie Eres un gorrión errante, hoy aquí después quién sabe Eres una gran mentira y eres parte de mi vida Eres como una tormenta, que me agrada que me aterra Casi siempre inesperada, decidida que me pierda Por mis formas que me pueden, caigo siempre entre tus redes Y hasta olvido que en tu amor solo me quiere Ay, qué cosa es este amor, es la fuente del dolor Casi una sombra Estás creciendo en mí, aunque me oponga Tenerte a cualquier precio es lo que importa Qué cosa, qué cosa, qué cosa es este amor Es la fuente del dolor Casi una sombra Estás creciendo en mí, aunque me oponga Tenerte a cualquier precio es lo que importa Y qué cosa, qué cosa, qué cosa es este amor Es la fuente del dolor Casi una sombra Estás creciendo en mí, aunque me oponga Tenerte a cualquier precio es lo que importa Gracias a todos Gracias.